Muy buenas tardes amigos de Radio Natividad ciento uno punto siete FM noventa y cinco punto siete FM. Bienvenidos todos ustedes a este programa tú y yo conociendo a Dios. Llegamos a usted bajo la bendición del Dios de Israel con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la administradora Virgen María de Jerusalén. Compartiendo con ustedes durante este programa mi esposa. Andreina Camargo y mi esposo. Luis Martínez. Ambos productoras nacionales independientes veintiséis mil cero setenta y seis veintiséis mil cero setenta y siete respectivamente y también con el número de certificado de locución cuarenta y ocho mil doscientos sesenta y uno cuarenta y ocho mil doscientos setenta y tres emitido por la Universidad Central de Venezuela. Bueno, también le damos las gracias en este momento a nuestra servidora Angie Varela que se encuentra en los controles acompañándonos con esa buena música que vamos a tener en el programa del día de hoy. Dándole gracias a ustedes también porque lunes a lunes están con nosotros en el programa tú y yo conociendo a Dios y por supuesto con toda la programación de Radio Natividad. Esta semana pues una semana Mariana. Mariana pues vamos a darles la gloria primeramente a Dios. Mañana el día de la Natividad de la Virgen María. Luego el día once la patrona de Venezuela, nuestra señora de Coromoto. Y el día doce pues también estaremos de aniversario en nuestra casa de oración Virgen María de Jerusalén. Entonces pues toda esta semana vamos a tener también santos rosarios. Vamos a estar compartiendo con ustedes estas tres, estas tres solemnidades que son tan importantes como es la del día de la Natividad de la Virgen María y la de nuestra señora de Coromoto y nuestro aniversario de la casa de oración Virgen María de Jerusalén. Estaremos compartiendo con ustedes esta jornada de oración que oportunamente pues estaremos indicándoles para que ustedes participen, oren con nosotros. Una vez más clamémosle al Padre celestial, al Dios omnipotente, presente, al mismo de ayer, de hoy y de siempre. Por eso decimos gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a un corte en breve, regresamos por aquí por Radio Natividad, la emisora católica de la Santísima Virgen María, la Virgen de. La vocación de la Virgen María de Jerusalén. Claro, gracias, así mismo es. ¿Por qué? Porque mire, como decía mi esposo en el segmento anterior, esta semana es Mariana, totalmente Mariana, y qué bueno que de verdad que podamos compartir con todos ustedes esta alegría de sentir que tenemos una madre protectora, una madre abogada, una intersexora, una madre que nos acompaña, que nos acoge, que nos recibe, una madre que como pues nosotros todos, bueno, quienes tienen la oportunidad de ser mamá y las mamás, todas las mamás, todas, todas las mamás, dejamos de hacer muchas cosas de nosotros, de nosotras, para dárselas a los hijos. Y si vemos que un hijo pide clemencia o pide algo y no lo tenemos a la mano, pues siempre buscamos a otra persona a quien decirle. En este caso, la Santísima Virgen María le dice a su hijo Jesús en la obediencia, él hace caso y reina y hace el primer milagro como lo hizo en las bodas de Caná de Galilea. Por eso en la oración dice, así como dijiste a los servidores de las bodas de Caná de Galilea, hagan lo que les diga, instante en el cual se manifestó la gloria de tu hijo Jesús de Nazaret. Amén. En ese momento, es un momento pues íntegro y creo que que para cada uno de nosotros es algo que nos fortalece, que nos aumenta, que nos eleva a crecer en la fe del Señor, en la fe, o sea que nos da como esa ventanita y esa seguridad de que cada vez que clamamos al Padre Celestial, el Padre nos escucha. El Señor nos dice en algo muy importante que a medida que nosotros perdonamos, el Señor pues nos va dando. Y este próximo domingo, atentos porque este próximo domingo, el Evangelio, la primera lectura, la segunda lectura, inclusive el Salmo, es algo tan rico en conocimiento para cada uno de nosotros, que nos permite el hecho de saber que si yo perdono a mi esposo, por muy tantas cosas que se me pasan en mi mente, pero si yo lo perdono a él, voy recibiendo la bendición. Si yo me perdono a mí misma primeramente, voy recibiendo la bendición. Y si perdono, voy más allá. Si perdono a mis padres, a mis parientes, a mi familiar que me guió, que me formó, que estuvo en esos primeros pasos conmigo, mis tías, mis tíos, mis primos, mi entorno, este núcleo que estuvo conmigo en mis primeros años, también de este primer núcleo, yo debo de estar clara que pues me he tenido que defender y he tenido que colocarme una coraza para que estar sujeta, como ha estado sujeta a la crítica, a la burla, y entonces eso hace de que se englobe mi corazón en el rincón, en el resentimiento. Y por eso es que en la primera lectura el Señor nos hace esta pequeña aclaratoria. Y por eso es que somos tú y yo conociendo a Dios, porque estamos conociendo al Señor a través de la palabra de Dios. Y esta palabra pues también nos da esa alegría de obtener el perdón, ¿sí? Sí, ¿qué dice? Perdonar como hemos sido perdonados. Entonces le pedimos al Señor que nos perdone nuestros pecados, pero no perdonamos a los pecados que nos han hecho, o sea, no perdonamos a las personas que nos han ofendido. Entonces cuando estamos en pareja, casi siempre, casi siempre viene a nuestros recuerdos la persona que nos formó a nosotros, que me hizo algún daño, que, bueno, mamá o papá o tío o prima, independientemente si es hombre o mujer, pero nos hizo algo que nos marcó, ¿saben? Y entonces eso hace de que nuestra relación esté presente. Y si nosotros nos rompemos con esto, pues sencillamente nos vamos a ver la felicidad. No voy a ser capaz de ver qué hay detrás del muro que yo misma coloco para apreciar bien a Luis. Y en caso contrario. El no apreciar realmente lo que es mi esposa, pues también me hace daño, y hace daño a las personas que están a mi alrededor, como son mis hijos, y entonces pues no podemos ser felices, como el Señor quiere que cada uno de nosotros seamos. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer primeramente? Bueno, orar por nuestra esposa y orar por nuestros esposos para que, bueno, que el Señor tome, tome de la mano a cada uno de ellos. Recordemos que no lo vamos a cambiar, ni tú ni yo lo vamos a cambiar. Vamos, el Señor es el que va a hacer el cambio, a través de la oración que yo hago. Si yo no hago una oración efectiva para mi esposa, pues téngalo por seguro que todo el tiempo va a ser discusiones, van a ser molestias, van a ser esos recuerdos que tiene de la infancia o de su juventud. Y entonces, pues, esos problemas, aunque uno dice, no, pero es que pasó hace 10, 15 años. Y eso está allá. No, eso está presente, está presente en su memoria o en mi memoria. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a orar al Padre, pedirle al Dios de Israel que interceda, que interceda por nosotros y que interceda por nuestras esposas. ¿Por qué? Porque vamos a ser más felices. ¿Y quiénes van a ser también más felices? Nuestros hijos. Si yo perdono, vamos a hacer, vamos a tener bendiciones en nuestro hogar. Y esas bendiciones van a ser derramadas, no solamente para nuestra familia, sino para todas las personas que están a nuestro alrededor. Una crisis es una excusa perfecta que el Señor coloca en tu vida para orar. Vamos a dar inicio a la primera lectura, no sin antes agradecerle a nuestra parte técnica, Angie, nos dice, miren muchachos, ya estamos en vivo en Instagram. Y de verdad, pues, felicitarles, saludarles a todos ustedes que en este momento están en la sintonía a través de la web, www.radionatividad.com, en Instagram, en Zoom y en YouTube. En Facebook también estamos en, no, bueno, en breve estaremos por allí en sintonía con ustedes. Nuestra primera lectura, la primera lectura. La primera lectura del día domingo, domingo 13 de septiembre, es del libro del Eclesiástico, capítulo 27, del 33 al 28, y dice, cosas abominables son el rencor y la cólera. Sin embargo, el pecador se aferra a ellas. El Señor se vengará del vengativo y llevará rigurosa cuenta de sus pecados. Perdona la ofensa a tu prójimo, y así, cuando pidas perdón, se te perdonarán tus pecados. Si un hombre le guarda rencor a otro, ¿le puede acaso pedir la salud al Señor? Es una pregunta que nos hacen, ¿le puede acaso pedir la saludó al Señor? El que no tiene compasión de un semejante, ¿cómo pide perdón de sus pecados? Cuando el hombre que guarda rencor pide a Dios el perdón de sus pecados, hallará quien interceda por él. Piensa en tu fin y deja de odiar. Piensa en la corrupción del sepulcro y guarda los mandamientos. Ten presentes los mandamientos y no guardes rencor a tu prójimo. Recuerda la alianza del Altísimo y pasa por lo alto las ofensas. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Interesante. En la primera parte dice algo importante. Cosas abominables son el rencor y la cólera. El rencor y la cólera. Cuando estamos en oración, nos vamos acercando un poco más a entrar amar adentro y allí nos vamos a dar cuenta de muchas cosas que hay dentro de nuestro ser que no permite que seamos felices. Entonces eso genera una serie de o desencadena una serie de comportamientos que no son agradables y que nos aleja de la bendición de Dios. Entre esos. El rencor y la cólera son los que nos alejan. Bueno, según aquí la primera lectura, el rencor y la cólera, pero luego eso se convierte también en mentiras, en depresión, en ansiedad, bueno, en tantas cosas. Y todo eso es propio del enemigo, nos hace ver que él tiene más poder, que para qué lo hago y nos creamos cosas y nos creamos pensamientos en nuestra mente, sobre todo de mi pareja o conmigo misma o con él mismo y no permite fluir la relación porque él me lo hizo y como él me lo hizo o me lo hizo o yo lo vi del cuadro de mis padres o de mis personas que me formaron, pues no lo voy a permitir a que él me lo haga. Entonces ese ese camino lo vamos a ver en el salmo del día domingo, en el salmo 102, específicamente aquí, porque dice que el Señor es compasivo y misericordioso. Y en la segunda estrofa dice el Señor perdona tus pecados y cura tus enfermedades. Él rescata tu vida del sepulcro y te colma de amor y ternura. Bendito sea el Dios, el Dios de Israel, que no desvía nuestras súplicas y que no aparta de nosotros su amor. El Señor perdona tus pecados y con... El Señor perdona tus pecados y cura tus enfermedades. Él rescata tu vida del sepulcro y te colma de amor y ternura. Y con esto, mire, el Señor perdona tus pecados, todo lo malo que nosotros hemos cometido de pensamiento, de palabra, de obra y de omisión. El Señor perdona esos pecados y cura nuestras enfermedades. Tengamos confianza plena que es con el Señor. Vamos a un corte musical y regresamos en breve. No se cambien, quédense aquí en Radio Natividad 101.7 95.7 FM en nuestro dial y a través de la web, a través de www.radionatividad.com. Saludamos a quienes están en Instagram. Ya volvemos. Agradecerles a ustedes que están allí en la sintonía, que reportan sintonía a través del 0414-700-1533. Por aquí nos escriben un mensaje, dice Dios les bendiga a mí. Que el Señor bajo el amparo, la divina providencia y la protección paternal del Santísimo sean para ustedes una buena oportunidad para seguir avanzando. Que Dios les bendiga a las personas que nos escriben también este mensaje. Por aquí nos escriben otro mensaje, dice Buenas tardes, agradezco este programa muy necesario para que las familias y las parejas se fortalezcan con la palabra de Dios. Bueno, también nos escriben por aquí, bendecida tarde, feliz inicio de semana, que el Señor les bendiga y que bueno, el Señor les prospere cada momento de su vida. Bueno, gracias también a la persona que nos escribe este mensaje. Agradecerles a ustedes también por estar en sintonía de Radio Natividad, la emisora católica del Táchira. Y como decíamos en el primer segmento, pues esta semana pues vamos a estar mañana martes también con la natividad de la Virgen María. El día once estaremos con la de la Virgen de Coromoto, la patrona de Venezuela, y el día doce pues estaremos también de aniversario, once años de nuestra casa de oración Virgen María de Jerusalén. Entonces vamos a tener unas jornadas especiales de oración donde ustedes también van a ser protagonistas de esta gran actividad que vamos a realizar durante toda la semana en nuestra emisora católica del Táchira. Hoy hablando de perdonar para ser perdonados, ¿no? A veces pedimos al Señor que nos perdone, pero yo no perdono a mi esposa, o yo no perdono a mi esposo. Perdono, pero no olvido. No, y también que no puedo perdonar a quien me hizo daño o me marcó en mi primera etapa de niñez, de adolescentes, de juventud, y que bueno, y que a lo largo de mi vida pues me ha hecho algunas circunstancias, la cual ha marcado bastante pauta en mi ser, la pérdida de un hijo, la persona que hace días compartió con nosotros el Santo Rosario y nos explicaba que su esposo estaba detenido, que estaba secuestrado. Eventos como estos hacen marcar de verdad bastante nuestra vida y entonces nosotros vamos alimentando este rencor porque obviamente nos hace daño, o sea, obviamente nos sentimos mal y obviamente pues me duele y ciertamente una herida duele, tanto física como espiritual duele y por esa razón muchas veces no permitimos sanar porque me duele, entonces lo que hago es cubrirla, taparla, pero procuro de no sanarla porque pues yo sé que al destaparla y cuando me coloquen el alcohol o me coloquen lo que debo de utilizar para poderla sanar, me va a dolerme y tengo temor, tengo miedo y resulta que ese temor y ese miedo también viene del enemigo, o sea, temor y miedo a que Dios te ama de verdad y de reconocer que Dios te ama, de temor y miedo a que en la oración puedes cambiarlo absolutamente todo, en que las contiendas no hay quien gane porque las contiendas es del enemigo, temor y miedo a que a la brisa suave, a la ternura que el Señor da, al amor que el Señor muestra, o temor y miedo a que a ser juzgado y señalado porque tal vez yo quiera cambiar y estoy en mi proceso de cambio, pero mi esposo siempre me señala y me cuestiona o yo señalo siempre a mi esposo o lo cuestiono siempre a él, temor y miedo a que a reconocer de que Cristo es el Señor, que Dios es el Dios de Israel, que es el mismo que él, que tiene poder de cambiar todo y de no quedar como estoy, entonces vamos a animarlo, mire de verdad, cierra la puerta de tu cuarto, entra en ella y ora al Padre que está en los secretos, desde hace un tiempo venimos trabajando con el tema del perdón, porque es que no es fácil y hemos aprendido que a través de esta puerta es donde entran las bendiciones, como le oramos al Señor, como yo le pido al Señor, Señor escúchame Señor atiéndeme, él me escucha y me atiende, pero cuando él me dice, mira y qué pasó con esta persona, ah no, 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 de ella no me hable, no, 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 de él no, o de ella no, mira y cómo está la relación con tal persona, no, 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 ah no, ella ya y yo aquí, o él ya y yo aquí, y entonces cómo voy a recibir yo bendiciones de mi esposo, por eso es que yo digo que es una excusa, una crisis, es una circunstancia, es una bendición de Dios, de verdad es una bendición, ¿por qué? porque esa permite acercarme a Dios a través de la oración, pero no sé orar, cómo orar, entra en tu cuarto, cierra la puerta, el Padre nos dejó una oración por excelencia, el Padre nuestro, y con ella paso a paso vamos meditando y nos vamos a dar cuenta que allí está todo el complejo, todo el compendio, la alimentación, que me cuide del mal, perdonar al otro, reconocer que no estoy sola porque eres el Padre celestial, reconocer de que, o sea, si tengo a mi esposo o tengo a mi esposa y estamos en conflictos, es que no es de la noche a la mañana, no es como, no sucede así, o sea, comparando es como, igualando, pero es como las caries, las caries llega un momento en el que se va formando, se va formando, se va formando, y cuando usted vio el resultado grande y hay que retirar la pieza dental, o hay que realizar alguna actividad. Mira, cuando dice, cuando tu esposa sabe que estás orando por ella, se siente plenamente confiada de todas las cosas que tú haces, y cuando la oración es lo más importante, cuando se expresa que la oración es lo más importante, que un esposo puede hacer, es que llegue a convertirse en la clase de hombre o de mujer, que el Dios de Israel desea que usted sea. Este es el lugar más importante para que un hombre comience a orar. Ejemplo, hoy, ¿cuántas veces yo quería que mi esposo me defendiera? Y yo le decía, mira Luis, pero tienes que decir esto, mira Luis, pero esté pendiente de esto, Luis, pero esté pendiente de esto, Luis, pero haga esto, pero Luis, vaya y dígale, vaya y dígale, dígale, tiene que ir a decirle, vaya, vaya, dígale. Y resulta que hoy, bueno, pues en otras circunstancias, en otra onda, le comento, mira Luis, yo no he escuchado tal cosa, o yo no he visto que se haya hecho esto. Inmediatamente, sin yo decirle, él agarró y se comunicó con la persona, le preguntó a la persona, y la persona le da su respuesta, terminó la respuesta, y él me dice, mira Andrina, el señor me dijo, fue esto, y yo quedé, ay, qué bien, ¿por qué? Porque, o sea, llegó así como que sin estarle esperando, es, o sea, sin estarle diciéndole, pero tiene que ir a decirle, pero ya le dijo, pero ya le dijo, pero ya le dijo, tiene que ir a decirle, pero ya le dijo, mire Luis, pero concha, le dijo, usted no me escucha, usted no me dice nada, Luis, y resulta de que él fue diligente, conversó con la persona, y el señor pues le dio la respuesta adecuada, y yo quedé como que, wow, lo hizo, lo hizo, lo hizo, y yo no tuve que, este, exigir tanto, no señor, yo te sigo orando a ti, yo te sigo aclamando a ti. Mire, dice, para que vuestras oraciones no tengan estorbos, lo bueno, respecto a la oración, o el problema con la oración, dependiendo de tu perspectiva, es que para hacerlo tenemos que acudir a Dios, eso significa que no podemos andar con engaños, ¿a quién vamos a engañar si él lo ve todo? El señor lo ve todo. Dice la palabra que los más mínimos pensamientos, el señor ya sabe qué es lo que uno está pensando. Significa que el señor va a revelar todos los pensamientos negativos, las malas actitudes, la dureza del corazón, o los motivos egoístas. La oración ferviente y honesta siempre trae a la luz los sentimientos más profundos de nuestro corazón. Y esto puede ser bastante incómodo e incluso una experiencia miserable. Si algo he aprendido de la oración es que si en nuestro corazón estamos albergando falta de perdón, amarguras, egoísmo, orgullo, ira, resentimiento, nuestras oraciones no serán contestadas. Si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, el señor no me habría escuchado. Esto está en el salmo 66. Dice si yo, si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, el señor no me habría escuchado. Cuando oramos en nuestro corazón debe haber rectitud. Todos nosotros, hombres y mujeres por igual, ponemos en peligro las oraciones cuando no oramos con rectitud de corazón. Si en nuestro pensamiento lo que hay es ira, odio, falta de perdón, pues no, no vamos a tener la bendición del señor. Pero usted siga luchando. Usted siga luchando con eso. Usted siga pidiéndole y clamándole a Dios. Pídale, 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 pídale. Así como cuando un niño le pide una chupeta al papá. Papá y la chupeta, papá y la chupeta, papá y la chupeta. Usted le pide así la chupeta al señor. Papá y la bendición, papá y la bendición. Qué mejor decirle a tu padre, a padre. Qué mejor mencionarle al señor y decirle a padre, padre, ten piedad de mí. Mira, no puedo esto hacer esto sola o esto solo. Y seguimos orando en breve. Regresamos en instantes. No se cambien. Quédense con nosotros aquí en el programa Tú y yo Conociendo a Dios a través de Radio Natividad. Todo sucede por la gracia de Dios. El Espíritu de Dios hay que darle gracias. Angie colocó la canción acertada y colocada en este momento. Verás la luz, verás la luz de un nuevo día. Verás la luz de un nuevo día cuando perdonas. Mire, es duro. Cuesta bastante. De verdad que cuesta. Porque duele. Pero si duele y perdonas, entonces estás haciendo lo que el Señor quiere. Verás la luz de un nuevo día. Dice la palabra del Señor en el Evangelio según San Mateo. Próximo, este domingo, exactamente el domingo 13 de septiembre, vamos a escuchar lo siguiente. En aquel tiempo, Pedro se acercó a Jesús y le preguntó, si mi hermano me ofende, ¿cuántas veces tengo que perdonarlo? Hasta siete. Jesús le contestó, no solo hasta siete, sino hasta setenta veces siete. Entonces Jesús les dijo, el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso ajustar cuentas con sus servidores. El primero que le presentaron le debía muchos millones. Como no tenía con qué pagar, el Señor mandó que lo vendieran a él, a su esposa, a sus hijos y a todas sus posesiones para saldar esa deuda. El servidor, arrojándose a sus pies, le suplicaba diciendo, ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. El rey tuvo lástima de aquel servidor, lo soltó y hasta le perdonó la deuda. Pero apenas había salido aquel servidor, se encontró con uno de sus compañeros que le debía poco dinero, entonces lo agarró por el cuello y casi lo estrangulaba, mientras le decía, págame lo que me debes. El compañero se le arrodilló y le rogaba, ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. Pero el otro no quiso escucharlo, sino que fue y lo metió a la cárcel hasta que le pagara la deuda. Al ver lo ocurrido, sus compañeros se llenaron de indignación y fueron a contar al rey lo sucedido. Entonces el señor lo llamó y le dijo, siervo malvado, te perdoné toda aquella deuda porque me lo suplicaste. ¿No debías tú también haber tenido compasión de tu compañero como yo tuve compasión de ti? Y el señor, encolerizado, lo entregó a los verdugos para que no lo soltaran hasta que pagara lo que debía. Pues lo mismo hará mi padre celestial con ustedes, si cada cual no perdona de corazón a su hermano. Palabra del señor. Gloria a ti, señor Jesús. Que resumen, verás la luz de un nuevo día. ¿Cuándo? Cuando perdonamos. Dice ¿hasta cuántas veces? 70 veces 7. Sacamos cuenta de una vez. Y el número es alto, ¿no? Claro. Porque para eso somos buenos, decía el señor Ali. No, es que para eso somos buenos, para sacar números. Pero 70 veces 7 significa siempre, según la escritura, según la palabra y debemos perdonar siempre a nuestras esposas, a nuestro esposo. Y esto pues no estamos hablando de que sea algo sencillo. Si fuera sencillo, pues todas las parejas fueran felices. Fueran felices, ¿por qué? Porque se perdonarían en cada momento. Pero hay momentos que el perdón tarda tiempo. Un año, dos años, matrimonios que tienen 20 años sin perdonarse. Y de repente salen con otras noticias. Y uno dice, pero se separaron. Hoy recibí una noticia de una pareja, una familia, un compañero. Y yo digo, uy, pero después de 25, 27 años de estar casados, se separaron así tan fácil. ¿Por qué? Porque no se perdonaron mutuamente, no se perdonaron, no oraron. Sus hijos, pues, tuvieron inconvenientes. Y entonces, pues, ellos prefirieron separarse. Entonces, si no oramos y no le pedimos al señor, no le clamamos al señor, no perdonamos al prójimo más cercano que nuestra esposa, pues vamos a tener todo el tiempo, pues, ese mismo camino, ¿no? Pues, parece que les invitamos a permanecer en la sintonía de Radio Natividad 101.7 FM, 95.7 FM y www.radionatividad.com en todas sus despliegues de redes sociales. ¿Por qué? Porque siempre Radio Natividad tiene palabra de vida nueva. Porque es la misma palabra del señor que la decimos de una manera, en otros programas, de otras personas, en otras circunstancias, y los mismos sacerdotes la predican en la Santa Eucaristía, pero resulta que es nueva. Siempre trae cosas nuevas. Sí, cuando decimos que... Nueva, renovada, ¿no? Todo nuevo, todo renovado. Angie, todo nuevo, todo renovado. Busquemos esa, nuevo, todo, todo nuevo. Todo nuevo, ¿por qué? Porque la misma palabra puede ser que la hemos escuchado hace un año. O hace tiempo atrás. Pero no es la, este, es otro momento que estamos viviendo. Entonces, pues, todo nuevo, renovado, como dice mi esposa a veces, pues, tenemos que buscar esa renovación de la palabra. Si nos encargamos es de buscar cosas que no son buenas, que no edifican, que no edifican, pues, téngalo por seguro que nuestra cabeza, en nuestro pensamiento, pues, también va a estar un poco ahí como golpeado, destruido, este, viendo la oportunidad para meterle la zancaílla a mi esposa. Porque si él me la hizo, yo se la tengo que hacer, yo no me puedo quedar con esa, porque si él lo hizo, yo tengo que hacérsela el doble, para que le duela, porque para que él aprenda y sepa cómo es que a mí me duele y cómo es que, cómo es que se hace, porque así es como se hace. Y esa es la cultura que nos ha enseñado. Y saben, cuando estamos en las cosas del Señor, guau, nos encontramos, así que eso es como ir a 50, 60, 70 kilómetros por hora, 120 kilómetros por hora. Y cuando nos encontramos con las cosas del Señor, él nos pone un pare, ¿no? Y nos dice, no, así no es. Uy, uno queda así como que, uy, hay que colocar el freno de mano rápido y detener el vehículo para entender y asimilar, ¿no? Cómo es que, cómo es que se maneja el carro y cómo es que se manejan las circunstancias en la relación, o sea, y en mi vida, ¿no? Los momentos que estamos viviendo en este instante, pues también es eso, ¿sí? O sea, esto lo de la pandemia, pues, ha llevado a que estemos más en familia, estemos más en un lugar como una familia que debemos estar. ¿Por qué? Porque a veces, pues, salíamos, trabajábamos, buscábamos, y nuestros hijos, pues, estaban por un lado. Hoy, pues, o se queda el esposo o se queda la esposa en la casa para poder cuidar a los hijos. ¿Qué tan difícil ha sido? Bastante. Y ustedes, pues, que están ahí en sintonía, saben que ha sido muy difícil compartir, adaptarse con sus hijos, con nuestros hijos ahí en casa, y también adaptarnos con la pareja, porque a veces, este, había momentos en que la pareja llegaba el viernes, el sábado, y se volvió a ir el lunes, pero motivado a lo que estamos viviendo actualmente, pues, él se ha tenido que quedar en la casa. Entonces, vemos que no todo es tan malo, o sea, comprendemos de que estamos en una situación bastante muy y muy compleja, en realidad, de verdad que sí, y hacemos el llamado a permanecer en distancia, y el uso frecuente de tapabocas, pero más el lavado de las manos, el secreto está allí, en el lavado de las manos, el evitar el contacto, el tocar cosas muy comunes, lavarnos frecuentemente las manos. En caso de que llegase, bueno, en caso no, desde el mismo momento en que nos levantamos en la mañana, estamos cubiertos con la sangre de Cristo Jesús, que tiene poder. Cubro mis pensamientos y cubro todo con la sangre de Cristo Jesús, que tiene poder. Vamos a escuchar una melodía y en breve regresamos por aquí, en el programa Tú y yo, conociendo a Dios, en Radio Natividad. Continuamos aquí en Radio Natividad 101.7 en el programa Tú y yo, conociendo a Dios. Más mensajes nos llegan a través del 0414-700-1533. Hola, Luis y Andreina, en sintonía con Tú y yo, conociendo a Dios. Saludos desde Pueblo Nuevo, Luis y Raquel. Bueno, gracias también a Luis y a Raquel, que siempre están en sintonía de Radio Natividad. Buenas tardes, que el Señor les conceda, dice, buenas tardes, que Dios les bendiga y les conceda sentir su voz, amor y divina presencia, su abrazo divino y que siempre esté ahí esperándote. Nunca te sientas solo porque a una oración profunda, ferviente tuya, su Espíritu Santo llena todo vacío. Amén, bendito sea Dios, gloria a ti, Señor Jesús. Por aquí nos escriben otro mensaje. Buenas tardes, que Dios les bendiga. Gracias a gloria a Dios. Ya estoy escuchándolos nuevamente. Bueno, gracias a la persona que también nos reporta sintonía. Dice, buenas tardes, enviado por Ana y Patricia de Colón. Dios les bendiga. Felicitaciones al programa de Tú y yo, conociendo a Dios. Ah, el mensaje anterior. Sí, señora. El mensaje anterior. Por aquí también dice, buenas tardes, que Dios les bendiga y les conceda lo que ustedes les pidan. Bueno, son algunos de los mensajes que llegan a través de 0414-700-1533. Hoy estamos hablando acerca del perdón. Si yo perdono. Recibo. Yo recibo perdón. Entonces, ¿cuántas veces tenemos que perdonar? Setenta. Setenta veces siete. Setenta veces siete. Nos lo dice la palabra del evangelista según San Mateo. Sí, es que me confundí porque a veces suele uno decir, bueno, hasta siete. Inclusive el mismo discípulo le preguntó al Señor, hasta siete. Hasta siete, ¿verdad? O sea, poquita. Y él no y él le dijo, bueno, no te digo hasta siete, sino hasta setenta veces siete. Setenta veces siete siempre. Sí, sabes que me llama la atención dos cosas. Que primero hasta siete, perdón, setenta. No solamente eso, sino que a medida de que uno, pues, perdona, ¿verdad? Pero también entra en la otra parte cuando uno pide disculpas o pide perdón. Bueno, mire, yo me disculpo por esto. Yo me disculpo por esto. Yo me disculpo por esto. Llega un momento en que la persona ya no lo hace porque, bueno, pues, es tantas veces que se disculpa por lo mismo que llega un momento en el que, pues, caemos en cuenta. Bueno, estamos haciendo mal, entonces ya no lo hago. Y, pues, tener paciencia también a la otra persona, no señalarle, no juzgarle. Y si nos sentimos señalados, pues, usted le dice, bueno, ese señalamiento que me estás haciendo, también te lo perdono. Recuerdo una vez que yo le decía a Luis, desde que yo, este, como conocimos al Señor, y uno, pues, entra como mal adentro, y yo recuerdo que yo le decía, mire, Luis, ¿sabe qué? Yo le perdono esto, 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 y esto. Y él se me quedó mirándome así con esos ojos, así como que casi me come, ¿no? Y entonces yo, y esos ojos que me está mirando así, también se lo perdono. Y ese quedó así como que, bueno, ya está, ¿qué le pasó? ¿Por qué? Porque decidí como soltar esa línea imaginaria que hay con la persona a la que uno le tiene esa idea, ¿no? Ese rencor, o por lo menos uno siente que le hace algo. Entonces decidí como cortar con ello y le dije, bueno, y esos ojos, y así como usted me está mirando con esos ojos que a mí no me gustan, también se los perdono. O a veces cuando hace, o me dice alguna cosa y yo, y ese comportamiento que todo también se los perdono. ¿Por qué? Porque yo me quiero ir libre. O sea, el día que el Señor me llame, quiero ir como preparadita, porque es que uno no sabe cuándo. Cuando nos toca irnos. Y mire lo que dice aquí, pídele a Dios que te muestre todo lo que necesitas ver sobre la verdadera condición de tu corazón. Quizás tengas un matrimonio perfecto y seas sublimemente feliz, y aún así tengas una actitud hacia tu esposa o esposo que esté muy por debajo de lo que Dios desea. Cualquier cosa que Él te revele, confiésalo ante tu presencia. Cuando confesamos ante el Señor todas las actitudes imperfectas que hay en nuestra vida, Él nos ayuda a vencerlas. Encontrarás que el aspecto más difícil de ser un esposo intercessor no será el tiempo que emplees orando por tu esposa, sino orar con un corazón recto ante Dios. Por eso es que para orar adecuadamente por tu esposa o tu esposo, primero debes comenzar a orar por ti mismo. Amén. Por eso decimos que es una excusa perfecta cuando hay una crisis. O bueno, lo digo yo, que hay una excusa perfecta cuando hay una crisis. Mientras tú comentabas esto o leías esto, se me viene a la mente cuando en Radio Natividad realizan la Santa Eucaristía, ¿sí? Y tenemos la oportunidad de verla a través vía WhatsApp, vía Instagram, vía Facebook, vía Zoom. Pero sobre todo esa delicadeza que la podemos ver a través de nuestro canal de YouTube. ¿Por qué? Porque a medida cuando el sacerdote levanta la Santa Eucaristía, la comunión, que levanta el cuerpo de Cristo, tengo la posibilidad de darle stop y quedarme allí en la presencia cuando el sacerdote tiene la Eucaristía, levanta el cuerpo de Cristo. En ese momento tan sublime, puedo arrodillarme y decirle al Señor, Señor, mira, y todo lo que usted le quiera comentar. Con solamente darle el stop ahí a nuestro canal de YouTube, en plena Eucaristía. Y qué momento de verdad tan importante, ¿no? Cuando vivimos este instante. Que es difícil, que no es igual, que queremos la presencia del Señor. Sí, es verdad. Sí, eso es verdad. Y no es igual, de verdad, no es igual verla. Pero el Señor es tan misericordioso que penetra y que entra si tú lo permites. Si tú estás observándonos a través de YouTube, mira, no te pierdas la Santa Eucaristía de Radio Natividad. Y cuando el sacerdote levanta, hazle un stop y quédate allí orándole hasta el momento que tú consideras. No pasa nada si te demoras más. ¿Por qué? Porque en ese momento tú estás en esa frecuencia, en esa sintonía, en esa comunicación espiritual. Realmente es así. En esa comunicación espiritual. Y tú estás allí levantándole y clamándole al Señor. Y el Señor que está en los secretos, te premiará en público. ¿Cómo te va a premiar en público? Cuando sucede un acto como hoy, que yo le comenté a mi esposo y le dije, Luis, yo no escuché. Y yo no vi que el Señor hizo esto. Y Luis inmediatamente agarró y llamó. Miren, Señor, tal cosa. Y el Señor le contestó. Y él me dijo, ah, no, mire, lo que pasó fue esto. Y yo que, ¡ah! Lo hizo. Y yo no insistí tanto. ¡Ay! ¡Qué milagro! O sea, uno dice así como que, no, Señor, yo te sigo orando. Yo te sigo orando. Bueno, amén. Esas son las bendiciones. Y bueno, puede pasar también para nosotros como esposos, ¿sí? Que a veces, pues, le comentamos algo a nuestras esposas y no lo hacen. Pero, bueno, el Señor es el que hace toda la obra. Mira, aquí nuestra hermana hace como que, es verdad. A veces también, pues, pero es la oración, es a través de la oración. Mire, se lo podemos comentar como un testimonio. Mire, no es con peleas. Es con la oración. Si usted sigue peleando, discutiendo con su esposo, pues, seguirá teniendo problemas hoy y dentro de 25 años. Y no, y dormimos en camas separadas. O dormimos en sentidos contrarios, ¿no? En la misma cama matrimonial, en sentido contrario podemos dormir. O dormimos en camas separadas, o le aplicamos la ley del hielo, o aplicamos, este, no le atiendo. La ley del hielo es no hablarle. Y esa es la peor mentira que hay. Es la mentira más grande que, pues, el mismo enemigo coloca, ¿no? Como excelente. Y resulta que eso no sirve. Porque entonces, cuando de verdad necesitas comunicarte con él, como tú misma dijiste, no le voy a hablar, pues, entonces, ¿cómo le voy a decir? O sea, no sea una cosa loca, pero en realidad así opera el enemigo. ¿Cómo? Mostrando lo que está bien y resulta que está mal. O sea, resulta que, pues, no me sirve. Dice la misma palabra del Señor. Todo reino dividido perece. Toda familia dividida perece. El Señor está en la unidad. Y por eso le decimos al Señor, únenos tú, Señor, únenos tú, con lazos que no se rompan. Únenos tú, Señor, únenos tú, únenos en tu amor. Mire, qué grande. Únenos tú, Señor, con lazos que no se rompan. Y únenos tú, Señor. Con lazos que no se rompan. Qué duele aquí, como que, no, únenos en tu amor. Por aquí nos escriben otro mensaje. Dice, bueno, esto es el tema del perdón. Siempre ha creado polémica en las parejas. Siempre, pues, una falta tras otra, pues, hace que las parejas, pues, siempre estén recriminando al otro. Sí. Es uno de los mensajes que nos escriben. La persona que nos está, este, en sintonía, pues, nos está escribiendo esto. Y bueno, lo que yo les puedo decir, hermanos, todos los que nos están viendo en este momento, es a través de la oración. Deje, no deje de orar fervientemente por su esposa. Téngalo por seguro que en algún momento usted va a recibir la bendición. Todo depende de cómo usted su corazón. Cuánto perdones. De cómo esté su corazón en este momento. Si tiene amargura, si tiene odio, pues, empiece primero a limpiar ese corazón que tú tienes, que el Señor te dio tan hermoso, y para que ores primeramente por ti, y luego por tu esposa y por tu familia. A veces le pedimos, muchas las personas que oren, oren, y a veces le decimos al que está en la iglesia, que mire, ore por mi familia, ore por mi esposa, pero yo no soy capaz ni de orar por ella. Entonces, no deje que otro haga tu trabajo. Tu trabajo es orar por ella. Aparte, que tienes que estar en sus condiciones de casa, ayudarla, cumplir. Así como desayunamos. Lo primordial es orar por ella. ¿Orar por él? ¿Para qué? Pero eres tú. El compromiso es tuyo. El mensaje es para ti. No del sacerdote, no del otro, no de la legión de María. Yo ya le dije a la señora legión de María que orara. Sí, pero ajá, ¿y tú? ¿Qué parte estás colocando? Bueno, entonces, no pidas tanta oración afuera, búscala adentro. Únenos tú, señor, con lazos que no se rompan. Si yo clamo por mi esposo o por mi esposa y yo no veo ningún cambio, usted siga orando, usted siga haciéndolo, porque no pretenda que a los dos, tres días ya cambie. No, eso sucede como cuando decidimos bajar de peso, hacemos ejercicio, 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 bajamos, bajamos, pero nunca bajamos. Bueno, entonces, ¿cómo nos estamos alimentando? Eso sucede a medida de que vamos perdonando. ¿Cómo estamos nosotros con el perdón? A medida que vamos perdonando, vamos recibiendo. Le comentaba a Luis que si parecía que, un ejemplo, estamos en un pozo sucio, un fango. El señor nos quiere bendecir y colocar ropa nueva. ¿Cómo nos va a colocar ropa nueva si aún estamos en el fango? Él me está dando la mano para sacarme y yo no me quiero salir. ¿Cómo hacemos? Entonces, simplemente es de verdad disponerse a que él no se lo merece. Ah, esto es otro tema para un próximo programa. No se aparten, quédense con nosotros. De verdad, un gusto poder compartir con ustedes, servir al señor a través de los medios de comunicación. Bueno, llegamos a usted bajo la bendición del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la administradora Virgen María de Jerusalén. Compartiendo con ustedes este servido, mi esposa, Andreina Camargo. Sí, y mi esposo, Luis Martínez. En los controles nos acompañó nuestra hermana y amiga Angie Varela. Que Dios me les bendiga, como dice el señor Alí. Bueno, nosotros nos vamos, pero aquí quedamos con, ustedes se quedan con Radio Natividad a las seis, tendremos el Santo Rosario y también la novena de la Virgen, de la Natividad de la Virgen María y también de Nuestra Señora de Coromoto. Que Dios me les bendiga.